¿Qué harán campaña por el sí en las cuatro primeras preguntas de la consulta popular prevista para el 4 de febrero? Así lo anunció Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La derogación de la ley de plusvalía que va a estar en esta próxima consulta del mes de febrero, en cuanto a la reelección indefinida, adicionalmente también el tema de la corrupción. También aseguró que la decisión de participar en la campaña por el sí no fue por inclinaciones políticas, sino por los intereses económicos del sector productivo. Lo político afecta a lo económico, la corrupción afecta a lo económico, entonces no lo vemos desde el punto de vista político. El límite del gasto electoral que regirá para las organizaciones políticas y sociales en la campaña electoral por la consulta popular se definió en un millón novecientos cincuenta y tres mil novecientos ochenta y nueve por el sí y el mismo valor para el no. Este rubro proviene de la fórmula de los quince centavos de dólar multiplicados por los trece millones veintiséis mil quinientos noventa y ocho electores. De otro lado, el CNE comunicó que en los próximos días se anunciará la activación de cuatro nuevos recintos electorales en Guayaquil. María Belén Goncalves, Noticiero Uno.